hola bienvenidos a este vídeo de qué es typescript mi nombre es jose cabrera soy javascript frontend developer en este vídeo hablaremos más o menos qué es typescript pero primero que nada para avanzar y definir qué es typescript debo hablar primero de javascript javascript se ha convertido en uno de los lenguajes más populares en la actualidad y ha avanzado a pasos agigantados esto implica que estos pasos ha dado salto o posibilidad directamente a que aparezcan lenguajes o herramientas de desarrollo que facilitan nuestro día a día como desarrollador en estas herramientas podrían destacar no de yes también librerías o frameworks como real bio o angular incluso javascript ha dado la posibilidad de que aparezca un nuevo lenguaje que es typescript javascript en algunos puntos fue un lenguaje que presentaban muchos problemas para bases de código grande aplicaciones de gran escala o proyectos con muchos años de desarrollo por ello tras unos años de desarrollo en 2012 microsoft decidió directamente lanzar una herramienta que lo que hacía directamente es solucionar todos aquellos problemas que tenía javascript en cuanto a desarrollar plataformas de gran escala esto implicaba directamente que microsoft se centró directamente a coger como base javascript desarrolló o añadido una serie de características que dio paso directamente a la creación de typescript por ello directamente typescript es la solución a muchos problemas que tiene actualmente javascript typescript está centrado mucho para plataformas o desarrollos a gran escala por ejemplo microsoft microsoft perdón lo ha utilizado directamente para para el desarrollo de bing que es el buscador el segundo buscador más utilizados aparte de google también lo utiliza para office 365 que es la creación de documentos por lo tanto en realidad typescript se define de una manera en concreta que es como una serie de superset de javascript que genera un resultado final en este caso es el resultado final final es un código de javascript qué quiere decir esto que typescript lo que hace directamente es encapsular una serie de funcionales de javascript 5 que es la que hoy en día es considerado como un estándar es la que todos los navegadores comprenden incluso node.js a nivel de servidor lo comprende pero hoy en día javascript sigue creciendo aparece en más create 6 que lo que añade son el hecho de poder declarar ciertas variables utilizando console lens introduce también let perdón introduce también el hecho de poder declarar funciones utilizando arrow function typescript engloba todo esto y añade algo más que es el hecho de poder tipar utilizar tipado muy estricto es decir javascript de momento tiene un tipado dinámico por lo tanto typescript viene a intentar solucionar esos problemas añadiendo un tipado muy estricto al fin y al cabo estos tipados no son requeridos son opcionales pero es recomendable directamente utilizarlo para tener un código mucho más limpio luego también añade la posibilidad de poder utilizar interfaces para poder definir nuestros propios tipos o intentar aplicar programación orientada a los objetos luego también añade una serie de funcionalidad más que es la de genérica que es simplemente poder definir funciones que sean reutilizables independientemente del tipo de dato que vayamos a tratar por lo tanto typescript actualmente está cogiendo mucha relevancia tanto en el desarrollo a nivel back-end utilizando node.js con la aparición de deno por ejemplo también lo está cogiendo hoy en día en el desarrollo del front-end a la hora de trabajar con librerías tanto como como react o view de momento tanto react ya da esta facilidad para poder trabajar con typescript view a partir de la versión 3 ya es a typescript friendly es decir ha desarrollado directamente el core de view 3 a través de typescript por lo tanto hoy en día está cogiendo realmente bastante peso el hecho de poder utilizar esta tecnología en concreta en el mundo front-end hasta aquí este vídeo sobre typescript espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre typescript haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars